Bien, acá tenemos la sesión que acabamos de crear. Vamos a crear canales nuevos. Lo primero que tienen que hacer antes de hacer cualquier cosa es crear Tandaipan, dejar de disfrutar con su compañera y prestar atención acá. Acá lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Acá la sesión de Pro Tools, el editor, está configurado bajo ciertos estándares. Acá yo tengo los localizadores. Este código de tiempo lo voy a cambiar a... Está en Timecode, pero aquí hay una situación. Aquí hay una situación. Ustedes van a trabajar con minutos y segundos. Cambien esto a minutos y segundos. Para mayor facilidad. Acá estoy en el segundo 17. Para ir al segundo 0, tecla Enter. Y ahí está en 0. Siguiente paso. Voy a track y voy a crear nuevos canales. Track new. Voy a agrandar acá para que puedan hacerlo luego en la casa. Track new. Ahí está. Voy a crear. ¿Cuántos personajes tiene mi historia? Telepáticamente me han dicho cinco acá. Muy bien. Voy acá a colocar cinco canales de audio monoaurales. Ahí está. Ojo, tienen que ser en mono. No los vayan a crear en estéreo. Track new. Estéreo. No. Para voces es monoaural. Porque la voz es una fuente monoaural. Entonces, estéreo lo vamos a reservar para la música, para los ambientes sonoros cuando se dé la oportunidad de grabarlos o de recrearlos. ¿Qué más? Voy acá a cancelar. Y el siguiente paso para poder grabar es nombrar los canales. Voy a hacer algo mal a propósito para que se den cuenta. Permíteme, hijo, de que está husmeando ahí. Ya, voy a hacer algo mal para que se den cuenta. Mal procedimiento es este. Grabar con el nombre de canal. Acá está. Voy a grabar con el nombre de canal. Sin haberle cambiado el, evidentemente, el nombre acá al canal. Si yo no cambio el nombre al canal, va a suceder lo siguiente. Van a crearse archivos de audio con nombres incorrectos. Ahorita les voy a mostrar. Ya. Acá hay un problema. ¿Quién sabe cuál es? Aquí hay un problema. Está saturando. Muy bien. En el canal de YouTube, en donde muestro la interfaz de audio, cómo se manejan las interfaces de audio en mi canal de YouTube, enseño a calibrar la ganancia de las entradas de esta interfaz. Yo lo voy a hacer acá. Ustedes no lo van a ver porque no, evidentemente hay una cámara acá. Aunque podría traer una webcam y que salga acá chiquito. Sí, la próxima clase lo hago. Entonces, este, voy a bajar. Ajá, estoy bajando la ganancia del micrófono. Estoy bajando la ganancia del micrófono. ¿Cómo lo van a hacer? Vuelvo a repetir, está en mi canal de YouTube. Ello con el fin de no perder tiempo. Y voy a grabar. Para grabar, el procedimiento es el siguiente. Presiono la tecla F12 o control barra espaciadora o 3 del pad numérico. Voy a utilizar control barra espaciadora. Ahí Pro Tools ya está grabando. Ahí Pro Tools ya está registrando señal. Voy a grabar. Luis agarró con fuerza el cuchillo y empezó a hundirlo sobre su pecho. Al alejarse, el colchón quedó empapado de sangre. Había sido un trabajo muy sucio. Ya corten. Esa es la grabación. Está mal. ¿Por qué? Porque el canal, el audio ha tomado el nombre del canal. Apunten esto. Teclas R y T del teclado constituyen el zoom. Voy a anotarlo acá al costado para que no estén afanados. Voy a utilizar la vieja confiable que es este Word. Acá al costado para ir anotando los atajos de teclado, ¿no? Acá al costado, ahí. Este, aunque me parece que este software de grabación tiene una manera de R y T es zoom. ¿Entienden el concepto de zoom? Ya, entonces, R, R, zoom in, zoom out, esa es la T. Ahí está. Muy bien. Enter para ir al inicio. Las herramientas de edición. Hay tres herramientas. Hay la herramienta cursor que está acá. La herramienta mano, que en realidad se llama Graver y la herramienta de recorte. Las correspondientes atajos de teclado son F6 para la herramienta de recorte, F7 para la herramienta cursor y F8 para la herramienta mano. F7, con la herramienta cursor voy a hacer lo siguiente. Con el cursor me desplazo hacia cualquier punto de la grabación. Play acá con barra espaciadora. Ahí Procux ya está registrando señales. Ya, evidentemente esto no sirve. ¿Qué hay que hacer? Hay que editar. ¿Cómo edito? Las labores de edición son de cortar, pegar, concatenar, jerarquizar, juxtaponer y etc. Simple, simple y sencillo. Simplemente seleccionan lo que no les sirve. Estoy sosteniendo el clic del mouse. Simplemente seleccionar y suprimir. Eso es. Ya esa es la edición. Ya están editando. Play acá. Voy a grabar. También hay que borrar eso acá. Hay que ir escuchando y hay que ir editando. ¿No? Le da risa hundir el cuchillo sobre el pecho. Con la herramienta mano pueden mover la región. Cosa que no pueden hacer con la herramienta cursor. Con la herramienta cursor solamente se puede seleccionar. ¿Cómo hacen para mover esto? Con la herramienta mano. Ahí está. La mano tiene muchos usos, pero en este caso la van a utilizar para mover las regiones. Ya, la herramienta de recorte sirve para hacer esto. Ahí está. Ya recorté. Esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque acá audio 1 no me dice nada. No me dice si es narrador. No me dice si es un personaje. ¿Cuál sería lo correcto? Antes de grabar, doble clic en el nombre y colocar narrador. Ya está. Borro esto. Pero ojo. Ojo. Yo al borrar del timeline de edición, no estoy borrando de Pro Tools porque Pro Tools almacena acá los audios que yo he registrado. Acá están. Así que Pro Tools es un software de edición no destructiva. Me permite trabajar profesionalmente una edición. Vamos a grabar nuevamente. Vamos a grabar en el canal 2 un personaje, policía. Me voy a imaginar que tengo un texto entre las manos, ya que lamentablemente ustedes se emocionaron por la pasión de aprender y no han hecho la tarea. Voy a imaginarme que tengo un texto entre las manos. Voy a grabar al policía en el canal 2. Armo el canal. Ajá. Enter para ir al inicio. ¿Y por qué no hay señal acá? Ya. Esta interfaz tiene cuatro entradas. Yo explico en el video que les estoy comentando sobre las interfaces. Entonces, en este estudio, en esta cabina, en estos ambientes, solamente funciona la entrada 1. Solamente funciona la entrada 1. ¿Cómo cambio las entradas? Acá. Entrada, salida. Sor. No puedo ver las entradas ni salidas. Va usted a este símbolo y despliega las entradas y salidas. Va este símbolo y yo. Input, output. Yo. Ahí está. Entrada y salida. Entrada y salida. Acá está la entrada 2. ¿Por dónde he dicho yo que entra? Por el 1. Por el 2. No entra. ¿Qué hago? Cambio acá. Interface. Entrada 1. Acá hay 12 entradas. Grábense esto en la cabeza. Siempre entra por el 1. No está conectado nada al 2, ni al 3, ni al 4 en este estudio. Entonces, evidentemente, al tratar de entrar por el 2, no va a entrar. Entra por el 1. Ahí está. Ya está. Ahí está la señal. Cambié acá y voy a grabar al policía. Bien, 3, 2, 1, grabando. Voy a utilizar F12. Buenas noches. Hemos recibido unas quejas de unos vecinos que han escuchado unos alaridos que provienen de su casa. Podemos ingresar a revisar. Ya corten. Ahí está. Ven. Policía 1, ven. Ya se grabó el nombre. Bien, el software me indica que la grabación va a terminar, así que voy a parar la grabación y seguiremos en un video posterior. Gracias.